Cuando ya yo estoy llegando ya casi a la zona, le digo, mira, yo me voy a ir, pues, ahí yo tenía una pistola en la cintura y me dice... Le dan pastilla a un taxista y le roban su vehículo. Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Un joven, quien se identificó como Jorge Luis Alcántara, el cual se desempeña como taxista en esta ciudad de Santiago, dijo que el pasado domingo fue abordado por dos personas en las inmediaciones del Cementerio Municipal del Ingenio, los cuales luego lo condujeron a un lugar donde se encontraba un tercer cómplice esperando el momento preciso, y fue allí cuando a punta de pistolas lo despojaron de su vehículo y lo obligaron a tomar unas pastillas que lo durmieron, despertando este luego en la provincia de Baní. Cuando van, ellos me dicen que es para los altos de Jafé. Por dentro de mí yo digo, ah, yo me voy por la parte de arriba, pero por mi mente, lo digo antes de decir solo a ellos. Ahí, cuando ellos están llegando ya casi a la zona, les digo, mira, yo me voy por la parte de arriba, porque es más claro. Y ellos me dicen, no, que es por la parte de abajo, porque es por ahí mismo. Ahí ya cuando ya yo voy llegando a la entrada, cuando entro, ahí sale un muchacho, igual que parece que andaba con ellos, con una pistola en mano, pero ya yo tenía ya una pistola en la cintura, en el momento que ya yo me frezo. Y yo digo, ¿qué? ¿Me vas a atacar? Ahí yo tenía una pistola en la cintura y me dice, el muchacho me dice, no te muevas porque después te mato. Abrele la puerta que está afuera, yo me quedé enfrizado, yo no hablé ni nada. La que le abre la puerta de la muchacha, se para un chín y le abre la puerta de adelante, el muchacho entra, ahí me dice, le dice el de atrás, ¿qué vamos a hacer? ¿pa' dónde vamos? Y el de atrás le dice, no, ¿qué vamos a hacer con él? Pues mi mente más pasaba era que no me mataron. Ahí la muchacha de atrás sacó un fraco y me da dos pastillas y me dice que me la tome. Yo le dije, ¿qué diablo? Yo me voy a beber y eso. Yo no me voy a beber y eso. Entonces el muchacho de adelante soba la pistola y me la pone en el cuello. Ahí me la tuve que beber porque yo digo, o me mata y tira o me mata la pistola. ¿De qué edad te doy miedo? Como a los 15 minutos. Ya yo pedí el conocimiento y recuperé un poco, fue a las seis pico de la mañana y ya yo estaba en Baní. ¿En Baní te dejaron? En el parque de Baní. ¿Qué te llevaron? Los teléfonos, el dinero que ya tenía ese día y todos los documentos. ¿Y el carro? ¿Qué pasó con el carro? No se apareció. ¿Qué tipo de carro estamos hablando? Un K5 negro. ¿Sabe la placa? ¿Qué tú le dirías a las autoridades ahora mismo? Que así igual como ellos han recuperado muchos vehículos, que traten de recuperar eso. ¿Quién es el pico? Y que traten de tirar más gente a las calles, más policía a las calles. ¿Cuántos eran ellos? ¿Eh? ¿Cuántos eran ellos? Vamos a ellos montar dos primeros y ya con los muchachos eran tres ellos. Dos varones y una muchacha. ¿Dónde te agotaron ellos? Por ahí, por el bar de la flaca. ¿El jefe? El carro no tiene el jefe. ¿El nombre es tuyo? Jorge Lía al campo. ¿Cuándo fue eso? El domingo a madrugada en Pai Lul. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan del nivel de delincuencia que está azotando la ciudad de Santiago? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. ¡Gracias! Adiós. RS ờ... Gracias.